Gracias por venir Perdón, perdón, perdón En la vida hay la gente insolista En la vida hay la gente insolista que es fantástica la muestra también La verdad que también estuve dando vueltas alrededor de la ciudad Y también Por el vino ¿Eh? Muy bueno No mucho para decir Gracias por venir Disfruten de las fotos Y nada, es que se acá y divertirse con la cámara en la calle Nada más que yo Gracias a todos Yo soy Matilde, no soy con Yuri Fui un hombre de la arte Eso es la fiesta